El Cuerpo Especializado de Seguridad, CES, CES, de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Guanajuato, surge para proteger sus derechos y restituirlos de manera eficaz, en caso de haber sido vulnerados. Nace como producto de la más reciente reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para el Estado de Guanajuato. Guanajuato, grandeza de México, Gobierno del Estado. ¡Gracias!